Hola amigos, bienvenidos a una nueva receta. El día de hoy les voy a preparar algo que algunos aman y otros de plano odian. Es un platillo o un postre muy típico en estas fechas, en cuaresma, es la capirotada. Y bueno, para este platillo vamos a necesitar 10 pan francés o bolillos. No sé cómo los conozcan ustedes en casa. Yo compré estos que fue hace una semana. Los puse a secar. ¿Cómo los pones a secar? Pues los sacas de la bolsa y los dejas ahí en alguna charola directo al sol. Obviamente protegidos para que no les entre algún bicho o algo. Yo los dejé en este caso dentro de mi casa. Este... Para que el pan se hiciera duro. Ya que se hizo duro, yo lo corté en pequeñas rodajas y lo metí al horno. Como quiera lo volví a tostar para que quedara muy crujiente. Por ahí ustedes pueden ver que está doradito. Entonces aquí son aproximadamente 10 panes francés. Y bueno, este es el ingrediente principal. Después vamos a conseguir 4 piloncillos. Estos los venden en cualquier supermercado. En algunos lugares los conocen como panela. 4, una varita de canela. Vamos a también a conseguir cacahuate. Este cacahuate tostado y sin sal. También vamos a necesitar coco rallado. Miren. Este es el coco rallado. Vamos a necesitar pasas. Uva pasa. Y por aquí tengo queso panela. Este queso panela pues es el normal que venden en el super. Y lo corté en cubitos. El primer paso que tenemos que hacer, vamos a hacer la miel con el piloncillo y la canela. Vamos a poner a hervir 4 litros de agua. Ya que esté hirviendo, le vamos a agregar los 4 piloncillos y la canela. Miren. Miren. Mientras se va a estar haciendo nuestra miel. Aquí tenemos la varita de canela y las 4 piezas de piloncillo. Ahí lo vamos a dejar hasta que el piloncillo se deshaga. Y mientras tanto seguimos con el siguiente procedimiento. Ok amigos. Mientras se cocina nuestra miel, vamos a hacer el siguiente procedimiento. Yo aquí tengo esta olla que es una pavera. Es de las chiquitas. Y aquí vamos a ir haciendo nuestra capirota. El primer paso, pues vamos a tomar nuestro pan tostado y lo vamos a empezar a acomodar a lo largo y ancho de nuestra olla. Traten de cubrir todos los espacios para que se aproveche al máximo la olla. Y vamos a hacer el siguiente procedimiento. Y vamos a ver. Digo yo, yo hice mucho pan. Yo tosté mucho pan porque, pues no me gusta que las capirotadas tengan poquitas capas. Me gusta que, que pues tengan una capa grande. Entonces si, la, bueno, les voy a explicar. Mientras termino de acomodar. Acuérdense de darme like. Denle like al video. Aunque no les guste la capirotada. Pero denle like chicos. Me ayudan mucho para crecer. Bueno. Miren. Aquí ya tengo mi capa. De pan. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Pues le vamos a poner todos los toppings. Que les enseño ahorita. Por aquí tengo el queso. Le vamos a poner el quesito. Y aquí. Mucho quesito. Porque a mí me gusta mucho el queso. Después le agregamos cacahuate. Lo siguiente que le agregamos es el coco rallado. El coco que quiere el lupe. Después las pasitas. Y a manera decorativa. Yo aquí en mi casa tenía. Drajeas. Estas de color. Para que se vea bonito. Porque la vida es un arco iris. Y bueno. Miren. Así quedó la primer capa. No sé si la alcancen a apreciar. Así nos vamos a ir. Capa por capa. Hasta que. Llenemos. La olla. Ok. Ahorita nos vemos. Y listo. Listo amigos. Miren. Aquí yo ya terminé. Mis capas. Ya. Capa igual. Y vacié. Y vacié. El jarabe. Que hicimos con el piloncillo y la canela. En esta jarra. Para que no sea más fácil. Vertirlo. Sobre. Nuestras capas. Es muy sencillo. Lo que tenemos que hacer. Pues solamente va a ser vaciarlo. Lentamente. Y cuidado. Porque. Lo acabo de sacar. Y. Está muy caliente. Esto pues lo va a estar absorbiendo. El pan. El pan. Un saludo. Y así lo vamos a hacer con todo. Y listos amigos, miren, así quedó ya mojada nuestra capirotada. Ahora lo que vamos a hacer, la vamos a dejar reposar alguna media hora, una hora, para que el pan absorba todo el líquido que le pusimos. Yo aquí tengo pues la tapa de mi olla, para que el mismo vapor esté cayendo sobre el pan y se termine de humectar todo. Este lo pueden llevar al refrigerador si les gusta fría, para mí sabe mejor fría. O la pueden calentar, este ya es opcional. Ahorita nos vemos para hacer la prueba de la verdad. Y pues listo amigos, ya dejé reposando una hora la capirotada en el refri. Esta, digo, sigue tibia, pero pues ya, vamos a probarla. Quedó rikikukis. Háganla, digo, si les gusta, háganla. Realmente, pues no es una receta cara y es muy rica. Les agradezco que se hayan quedado hasta este minuto en el video. Recuerden que si no lo han hecho, le pueden dar clic al botón de suscribirse. Y después a la campanita para que reciban una alerta cada que yo suba algún video. Y también denle like. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.